...de crear una asociación de accionistas minoritarios de Ecopetrol, que son casi 300.000, arrancaron 400.000, 450.000, ya vamos en 300.000, accionistas del sector privado. Al frente de esta asociación, se llama Amigos de Ecopetrol, está don Luis Carlos Orejarena. Don Luis Carlos, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Salud. ¿Usted es accionista de Ecopetrol desde el comienzo? No, no, me hice accionista hace poco y como colombiano también quiero defender a Ecopetrol. ¿Defenderlo de qué? Pues de la mala administración y pues algunas acciones que ha tomado este nuevo gobierno. Sí. Don Luis Carlos, el balance que entrega Ecopetrol, le tengo dos temas. Por un lado, el balance que entrega Ecopetrol, vienen cayendo las utilidades más de 40% el año pasado y sobre esa reducción, este año caen veintitanto por ciento. ¿Ustedes qué piensan de lo que está pasando adentro en Ecopetrol? No, pues nos parece que ha tenido muy malas políticas de gobierno corporativo y pues ha afectado a los accionistas minoritarios, en general a todos los ciudadanos que han comprado acciones, pero sobre todo que impacta a todo el país porque Ecopetrol prácticamente impacta el 10% del PIB y otras series de situaciones como la inflación, la gasolina, en fin, muchos, muchos aristas tienen este problema. ¿Usted vio, señor Orejarena, anoche al presidente Petro? Sí, desde luego, y me preocupa las declaraciones que dio respecto a advertir actos de corrupción haciendo como una cortina de humo realmente para justificar el mal manejo de la compañía porque el tema no es solamente que haya corrupción, sino que también la serie de daños reputacionales que ha generado el señor Roa que lo hemos visto en la caída de la acción y que en Estados Unidos también nos hemos enterado que han tratado de vender y de sacar, salirse del negocio del permeal, del fracking que tienen allá. En general, pues, ha hecho una serie de acciones que realmente da un informe que hizo la Junta Directiva, pues, lo ha dicho. Entonces, estamos preocupados por todo eso. Luis Carlos, ¿ustedes como accionistas minoritarios de Ecopetrol sabían algo de lo que dijo el presidente Petro? Que es una denuncia muy grave, hablando de su caso de corrupción, hablando de lo de hoy. El presidente Petro dice que sabe que han salido de Ecopetrol decenas de miles, lo estoy citando entre comillas, decenas de miles de millones de dólares para pagarle inclusive a paramilitares. ¿Ustedes saben algo de eso? No, precisamente, no tenemos aún pruebas de esto, pero sabemos que el gasto social es muy alto y, pues, a costa de que los accionistas en general venimos pagando esto y, pues, son más de 400 mil millones de pesos de gasto social, que son una serie de gastos que no están muy justificados y eso hace que haya necesidad de investigarlo. Sí. ¿Y ustedes como minoritarios qué van a hacer frente al tema? Nosotros vamos a tomar acciones. Vamos, en primer lugar, tenemos ya preparada una demanda para impugnar la Asamblea porque hay una serie de cambios en el objeto social y una serie de ilegalidades e incompatibilidades. Por ejemplo, tratar de presentarse a una subasta de energía eólica y, generalmente, eso es una serie de negocios que no son el foco de Ecopetrol. Nosotros queremos que Ecopetrol debe mantener su negocio petrolero porque el petróleo igual no se va a acabar. Este es el único país que tiene un presidente petrolero donde él quiere acabar en petróleo. Entonces, es absurdo. Sí. Señor Orejarena, ¿a qué se refiere cuando dice que no son muy claros los contratos que se han suscrito para girar 400 mil millones de pesos de Ecopetrol en gasto social? ¿Eso cuándo se hizo? Pues, en general, digamos, hay un presupuesto que se ha manejado sobre Ecopetrol, que es lo que llaman ellos gasto social, una serie de emprendimientos, acciones, contratos que no hay una gran claridad realmente cómo hayan sido adjudicados y a través de qué mecanismos transparentes se manejen. De hecho, el gobierno corporativo, pues, hemos visto desde el cambio de junta directiva que ha sido mal llevado y, pues, eso nos hace intuir que no ha habido un rigor en el manejo de estos dineros. ¿Pero ese gasto es reciente o este gasto es histórico? ¿En cuánto tiempo se gastaron esos 400 mil millones de pesos que usted nos reporta que no están muy claros para ustedes, accionistas? Estos son los gastos que tienen en el último informe que se presentó en la Asamblea el 22 de marzo. ¿Pero es decir, sería en el último año? Sería del último año. Es decir, Ecopetrol tiene 400 mil millones de pesos invertidos en un ítem que se llama gasto social que no tiene justificaciones claras en el último año? Sí, de momento no se conocen. Por eso hemos querido conformar la Asociación de Accionistas para poder tener acceso a la información. De igual manera, pues, buscando privilegiar a los accionistas directamente, pero también a todos los colombianos que nos enteremos qué sucede dentro de la compañía. ¿Pero en qué se podría estar gastando esta plata? Porque Ecopetrol sí tiene unos programas sociales importantes en las comunidades, en las zonas donde opera la compañía, programas educativos y demás. ¿No estaría esto relacionado con toda esta labor social que de otro lado cumple Ecopetrol? ¿O por qué usted pone la lupa sobre este rubro? No, a ver, pues, es cierto que Ecopetrol hace estas inversiones sociales, que son, digamos, del plan que tiene la ejecución de las inversiones de Ecopetrol en general. Pero nos parece un gasto muy alto y, además, unos gastos que no han sido realmente reflejados y no se rinde cuentas con rigor de este tipo de ítems, de este tipo de gastos. Es simplemente eso. Bueno, y en general, digamos, hay una serie de negocios mal llevados. Estamos hablando, por ejemplo, de lo costoso que es pagar el crédito de ISA cuando se compra ISA, de lo altamente endeudada que está la compañía y, en general, negocios buenos, como pueden ser la recuperación secundaria y otros que se tienen previstos para que la compañía crezca, pues, realmente están resecando el negocio petrolero. No hay cómo invertir en el negocio petrolero que es realmente donde debería estar produciendo las mayores utilidades. Y lo que estamos viendo en estos resultados que acaba de presentarse es que bajan las utilidades de manera consecutiva, ya sea el segundo trimestre comparado con el año anterior, en el que bajan las utilidades. De acuerdo. Y no solamente en pesos, también comparándolas en dólares. Escuchan ustedes a don Luis Carlos Orejarena, que es representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol. Gracias, don Luis Carlos, por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. No, a ustedes más que nada. 7 de la mañana, 36 minutos. Víctor, ¿alguna pista?